Me jugaste sucio No mereces el llanto, ni una lágrima mía Es abierta la herida, por todos tus engaños Me la hacemos escucharte, ya no quiero mentiras Y voy a suplicarte, que me dejes tranquila Ya mataste los sueños, de mi alma perdida Pero mi corazón, hoy dice basta Basta, basta, de esperarte en las noches De llorar con mi almohada, sin hacerte reploches De saber que tu piel, traía otros olores De saber que otra cama, se queda con tus ganas Basta, basta, ya no quiero escucharte Ya no aguanto el te amo, y el roce de tus manos Basta ya de mentiras, quédate con tu engaño Es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño Y no quiero pegarte, ganas tengo de sobras Puedes ir a acosarte con esa, maldita zorra La que tiene ese amante, y sedad importante Y no sabe con quien, se metió la ignorante Basta, 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 de esperarte en las noches De llorar con mi almohada, sin hacerte reploches De saber que tu piel, traía otros olores De saber que otra cama, se queda con tus ganas Basta, 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 ya no quiero escucharte Ya no aguanto el te amo, y el roce de tus manos Basta ya de mentiras, quédate con tu engaño Es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño